Buenos días hermanos, como dice nuestro hermano Edwin, yo compartiré mi testimonio de cómo el Señor llegó a mi vida y aunque lo he hecho 100 veces me sigo poniendo muy nervioso, pero espero que realmente sea de bendición y que os ayude. Yo soy de Cuba, tengo 29 años, me llamo Yadier, muchos ya me conocéis, lo digo por si alguien no me conoce, y yo no nací en un hogar cristiano, mis padres no buscaban a Dios, así que yo crecí lejos de todas las enseñanzas del Señor, crecí lejos de una iglesia, crecí lejos de Dios. Durante un breve tiempo fui con un tío mío a una iglesia evangélica, pero me acabé apartando, así que yo crecí buscando lo que buscan todas las personas que no creen en Dios, la fiesta, el alcohol, las chicas, caer bien dentro de mi círculo, pero Dios no estaba para nada en mi cabeza. Con 16 años vine aquí a España y era más de lo mismo, yo vivía para mí, para lo que a mí me gustaba y ignoraba a Dios, hasta que con 20 años empecé a enfermar. Empecé a desarrollar una artritis reumatoide, es una enfermedad que sobre todo afecta a personas mayores de la tercera edad y que provoca dolor, inflamación e incluso en algunos casos deformación de las extremidades. A mí me afectó los dos tobillos, las dos rodillas y la muñeca derecha. Así que os podéis imaginar cómo era la escena. Yo tenía 20 años, había empezado mi carrera universitaria y de repente en septiembre me empieza a atacar esta enfermedad. Tuve que dejar los estudios, me tenía que quedar en casa, para caminar iba con muletas y estuve durante semanas y meses con esta situación, con mucho dolor y pasándolo muy mal. Vivir con dolor durante tanto tiempo no es algo que le gusta a nadie, no es algo agradable. Y yo empecé pues también a tener una depresión, apenas comía y me puse anémico. Vamos, estaba que parecía un zombi en aquel momento. Y lo pasé muy mal, muy mal físicamente, anímicamente, me sentía completamente hundido. Y en medio de esta situación, yo tenía familia en Cuba que son cristianos y ellos siempre antes me habían animado a buscar a Dios, a leer la Biblia. Pero cuando yo estaba bien, pues, como os había dicho antes, yo vivía para mí, yo pasaba absolutamente de Dios, yo iba a lo que a mí me gustaba. Pero en esta situación, donde me sentía hundido, donde me sentía solo, empecé a leer la Biblia. Cada noche, antes de irme a la cama, leía la Biblia, leía el Nuevo Testamento y llorando, le pedía ayuda a Dios. Porque realmente sentía que yo no podía, que no podía soportar más esa situación. Si no hubiese sido por mis padres y si me hubiese encontrado solo, no sé qué habría pasado conmigo, porque estaba completamente sin esperanza, completamente deprimido. Pero empecé a leer la Biblia y empecé a pedirle al Señor que me ayudase. Y veréis, cuando yo leía la Biblia, que leía acerca de Jesús, yo realmente me sentía impactado, me sentía asombrado, sentía algo en mi corazón, pero no podía entender qué era. Yo, cuando leía acerca de la crucifixión de Jesús, yo sentía que era muy injusto que él tuviese que morir, porque yo veía que era una buena persona, pero no entendía más. Yo sentía algo en mi corazón, pero no entendía más. Al cabo de unos meses, Dios permitió que una prima mía y su esposo viniesen de Cuba a España. Y ellos son cristianos. Y en medio de esta situación, que yo no entendía nada, pues mi prima me predicó el Evangelio. Y ella me explicó que Jesús había venido aquí a morir por mis pecados. Que el que había tenido que estar en esa cruz era yo. Y recuerdo que un domingo al mediodía, en mi habitación, junto con mi prima, ella me preguntó si yo quería arrepentirme de mis pecados. Y yo, sin dudarlo, le dije que sí, me eché a llorar. Y me gustaría deciros que cuando hice la oración de fe, pues el Señor me sanó enseguida, y salí corriendo, y jugué un partido de fútbol y marqué un gol. Pero no. Seguía con dolores, seguía con todo el malestar físico, pero os puedo asegurar que cuando yo acabé de hacer la oración de fe, cuando yo me arrepentí de mis pecados y le pedí al Señor que entrase a mi vida, que yo me levanté de la cama con las muletas aún, sentí como que me quitaban un peso de la espalda. Me sentía más ligero. Y ya no me sentía solo, ya no sentía esa depresión, ese vacío, esa angustia constantemente, sino que tenía paz y sentía que tenía esperanza. Me seguía doliendo todo el cuerpo, apenas podía dormir, pero tenía una esperanza. Sabía que el Señor estaba conmigo. Fueron pasando las semanas y los meses, y Dios permitió, Dios me sanó que fuese mejorando. Empecé a caminar sin las muletas hasta que, gracias a Él, dejé de andar con muletas, las articulaciones dejaron de dolerme, la inflamación cesó, y el Señor me sanó hasta tal punto que los médicos se asombraron, porque llegué a estar muy mal, llegué a estar muy mal. Cuando los médicos vieron cómo fui mejorando poco a poco, ellos se quedaron asombrados por mi mejoría, ¿no? Y yo sé que fue el Señor quien me sanó. El Señor primeramente tocó mi corazón y me aseguró que Él estaba conmigo y me dio una esperanza, y luego me sanó físicamente. Y así fue como yo empecé a andar en el Señor. Buscamos una iglesia, encontramos la iglesia en Figueras, y desde entonces ahí estamos. Ahí estamos intentando caminar cada día con Él, agradeciéndole lo que hizo en mi vida. y yo simplemente quería acabar animándoos a buscar al Señor y a confiar en Él. Él puede sanarnos de cualquier enfermedad física, emocional, pero Él sobre todo quiere que seamos conscientes de que no estamos solos y de que sea lo que sea que estamos pasando, Él está con nosotros. Así fue como Él llegó a mi vida, en medio de esta situación complicada, pero Él me enseñó que Él estaba conmigo. Y Él cambió mi vida, cambió mi corazón y puede cambiar el de cualquier persona. Ahí está.